El tema que me ha tocado a mí es el monitoreo neurológico del paciente COVID-19 en la USIN. Nuestra USIN tiene ocho camas, al igual que la UCI en neurocirugía también cuenta con ocho camas. Aunque la información es limitada aún, podemos decir que el SARS-CoV-2 comparte también otros mecanismos patogénicos como el SARS-CoV y el MERS-CoV. En estos últimos años ha mostrado tener neurotropismo y por ende podrían tener un potencial de inducir un daño neuronal. Sin embargo, existe escasa información sistematizada, trabajos de investigación concluyentes, acerca sobre la afectación del SARS-CoV al sistema nervioso central y de sus posibles complicaciones y secuelas neurológicas. Hay muchos reportes de casos de complicaciones neurológicas por COVID-19 con detección del virus en el líquido cefalorraquidio por un análisis laboratorio de PCR. En una revista, A First Case, donde mencionan un caso de meningitis y encefalitis asociado al sarcoctos por Moriguchi en el 2020, donde mencionan un caso de meningitis, que es un paciente que fue traído por la ambulancia, nunca había ido al extranjero, había tenido convulsión y pérdida de conocimiento y bueno, sintió fatiga y fiebre. Fue evaluado dos veces por diferentes médicos, le indicaron antivirales y agentes antipiréticos. Luego la familia lo encontró inconsciente y tirado en el suelo porque había presentado un vómito. Luego fue transportado en el día 9 de la enfermedad. En el transcurso del hospital presentó convulsiones generalizadas por transitorias de un minuto, tuvo regidas de cuello. Al hacerle la prueba de SARS-CoV, no se detectó en el isopano azofaringeo, pero se detectó en el líquido cefalorraquidio. Al hacerle una resonancia magnética, se observa hiperensidad a largo del ventrículo lateral derecho y cambios de señales hiperintensas en el lóbulo temporal inicial derecho. Otro estudio también donde mencionas una hemorragia necrotizante, una trabajadora en una aerolínea, también no se le pudo hacer la función lumbar por unos antecedentes. El líquido cefalorraquidio negativo, las pruebas virales negativas, pero al hacerles una tomografía de cráneo, demostraron una hipoatenuación simétrica en el tálamo medial y lateral. Entonces, al ver esta lesión, para ser más concluyentes, se tomaron una resonancia magnética donde demostraron lesiones hemorragias. Ya el paciente empezó a recibir tratamiento con inovulina de novenosa, pero se tuvo que mediar el tratamiento esteroideo por la preocupación del compromiso respiratorio. También se han visto complicaciones como encefalopatías, que lo describe Bilatov en el año 2020, también una paciente de 74 años, que se confundieron al inicio, pensaban que era una exacerbación de su EPOP, pero luego llegaron a la conclusión que era una enfermedad, una encefalopatía por complicación del COVID-19. Otros casos más que describen, otros casos más de encefalopatía. Las complicaciones neurológicas asociadas al COVID-19, como lo hemos leído al inicio, no han sido muy estudiadas. Los pocos casos que han encontrado los han puesto como clichés, en afichas, en algunos estudios de investigación, pero en general, de todos los estudios, se ha visto que las principales complicaciones han sido problemas con dolor de cabeza, cefaleas, problemas en la memoria, incapacidad para entender. Los pacientes generalmente, se ven estos casos en los pacientes que han llegado a ventilación mecánica, se ven COVID severo, y menos en los COVID que han sido lejos o moderados. Problemas de habilidad para la vida diaria, dificultades físicas, problemas emocionales, cambios de personalidad, problemas cognitivos, problemas de aprendizaje. Hay pacientes que han quedado con epilepsia, problemas hormonales, comportamientos inapropiados, saludidades sociales pobres, también asociado al estrés. La fatiga. La incidencia de las complicaciones neurológicas por el SARS-CoV-2 se desconoce. O sea, no hay una incidencia detallada como en un estudio aleatorio. Los pacientes con COVID-19 grave tienen mayor probabilidad de presentar síntomas neurológicos que los que tienen forma leve. Estudios de necropsias han demostrado la presencia de edema cerebral vasogénico y degeneración neuronal en pacientes fallecidos. Algunos pacientes pueden padecer SARS una semana después del inicio de síntomas puede ser mortal. Así como hemos leído los primeros casos al inicio. Este caso es que en el noveno día primero hacen una encefalopatía, primero hacen una enfermedad hemorrágica cerebral que no es notoria y luego de una semana de día de la enfermedad, pasada la semana de enfermedad, se diagnostica SARS-CoV. La mortalidad normal se estima en un 8% y se debe a una insuficiencia respiratoria con hipoxifaria mutuorgánica. Las patologías neurológicas que se han observado en estos pacientes con SARS-CoV son padecimientos que alteran la conciencia como confusión, coma, ataxia, desmotor, multifocal y simétrica. Estos llegan a afectar tanto a las neuronas como a las células gliales. Esta propiedad es conocida como el neurotropismo. Esto viene a ser provocado por la neurovirulencia y la neuroinvasión que hay a nivel cerebral. Los síntomas neurológicos específicos ya y posiblemente de carácter sistémico ya estos son los que se detallan ya en otros, ya como síntomas propios del COVID, la cefalea, la mialgia, la ciposma, mareos y fatiga, trastornos del olfato y el gusto. Esto fue visto pues en un estudio retrospectivo realizado en Wuhan, donde se ve pues la afectación del sistema nervioso que viene a ser aproximadamente del 25%, periféricos del 11% y muscoesqueléticos del 11%. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se escucha. Frenen en la frecuencia de síntomas, acá podemos ver el COVID-19, cuáles son los porcentajes en cuanto a los otros síntomas. Entre estas patologías más importantes en cuanto a los problemas neurológicos, las que se describen ya en la literatura, en revistas publicadas en el 2020, son encefalopatías, la que mencionamos, encefalopatía, encefalitis necrotizante hemorrágica, que también la mencionamos, el caso detallado en resumen, ictus, rhabdomiolisis y ha habido también un caso de Guillain-Barré que más adelante lo vamos a tratar. Los coronavirus no siempre permanecen confinados en el tracto respiratorio y en determinadas condiciones invaden el sistema nervioso central y causan patologías neurológicas. En el caso de las encefalopatías, bueno, ya sabemos que es un síndrome de disfunción cerebral transitoria que se manifiesta con afectación aguda o subaguda al nivel de conciencia. En el caso de los pacientes con COVID-19 sufren una hipoxia grave, que es un factor riesgo de la encefalopatía. En el estudio de Mao, se ve que el 15% de los pacientes con COVID-19 grave presentan una alteración del nivel de conciencia y tan solo el 2.4 en forma leve. Con este estudio podemos ver el porcentaje de encefalopatías. El riesgo de padecer un estado mental alterado si el COVID-19 es mayor en personas de edad avanzada, con deterioro cognitivo previo, en pacientes con factores de riesgo vascular, hipertensión, ya hemos visto en las exposiciones de qué forma, ¿no? Los pacientes hipertensos con comorbilidades previas tienen por cualquier lugar llegan a tener mayor riesgo de no solamente el COVID-19, sino de adquirir a una enfermedad adicional, una enfermedad neurológica en este caso, y los pacientes con síntomas respiratorios a búlidos. La encefalopatía asociada a COVID-19 puede deberse a cosas tóxicas y metabólicas, ¿no? Y el efecto de la hipoxia o también a los fármacos que se administran, ¿no? Y ahora hemos visto en el caso de nuestro país las estadísticas, bueno, yo no coordino con las estadísticas que han sacado en el Ministerio de Salud, ¿no? En cuanto al número de pacientes contagiados, número de pacientes fallecidos que no son muy exactos y cuántos pacientes han sido atendidos en forma ambulatoria, ¿no? Ya la familia tenía miedo de que el paciente era aislado, ya no podían ver al paciente. Entonces, ¿qué decidía la familia? No lo llevaba al hospital o trataban ambulatoriamente en casa. Entonces, ahí llevaban otro tipo de tratamientos con un médico, con otro médico, hasta incluso con otros profesionales de sala de salud. Otros acudían a las farmacias y esto generaba pues una administración del uso abusivo de muchos fármacos, los cuales el paciente llegaba complicado ya al hospital y el manejo era más difícil. Aún cuando en la cefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, aún cuando es relativamente rara, es una complicación descrita en algunas infecciones víricas, incluyendo el virus de la gripe. Los autores postulan que su patogénesis guardaría relación con el síndrome de la tormenta de citoquinas que se han descrito por la COVID-19. También se ha visto el caso, un caso de Guillain-Barré, se ha descrito un caso asociado por infección a SARS-CoV-2 en una paciente de 62 años que presentó debilidad motora de las extremidades inferiores y síntomas clínicos de COVID-19 con fiebre, tos seca, una semana después, como lo mencionábamos, después de una semana. Primero la patología neurológica y luego la semana nos damos cuenta que también tenía una paciente sin dos síntomas de COVID-19 y al hacerle la prueba, o sea, hacerle la prueba de antígeno o la prueba rápida salía negativa. En la prueba, el resultado positivo salió en el líquido cefalorraquil, donde se evidenció proteína de 124. Al examen neurológico, bueno, se reveló que tenía toda la clínica de síndrome de Guillain-Barré. Los autores sugieren que la paciente estaba infectada por SARS-CoV-2 al inicio de los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, ya que tenía una linfopenia y una trombocitopenia. Sin embargo, no pudieron concluir o excluir que la paciente haya presentado por coincidencia síntomas de COVID y síndrome de Guillain-Barré, que también podría ser. Complicaciones cerebrovasculares en un estudio retrospectivo de 221 pacientes en Wuhan, también se vieron que el 5% presentaron íctosis quémico, el 0.5% presentaron trombosis cerebral de senos venosos y también el 0.5% hemorragia cerebral. Los factores de riesgo de sufrir un icto fueron casi lo mismo que las enfermedades que hemos descrito anteriormente. Edad avanzada, una edad media de 71.6%, padecer COVID-19 grave, tener una historia previa de hipertensión, diabetes, enfermedad cerebrovascular o tener alguna respuesta inflamatoria. Una patología procoagulante marcada, aumento de la proteína ciberactiva, aumento de los niveles del dinero de trombositopenia y afectación de múltiples o menos. El incremento de la presión arterial junto con la presencia de trombositopenia y trastornos de la coagulación fueron un factor que contribuyeron al aumento del riesgo de ictus tanto isquémico como homorragico en los pacientes COVID-19. Si era un paciente que tenía el riesgo de adquirir un evento isquémico al obtener la infección por COVID-19, este riesgo se incrementó, por lo tanto, hubieron eventos cerebrovascular. El síndrome de tormenta de citoquinas puede ser otro factor del riesgo de estas enfermedades cerebrovasculares. En la encefalitis ya lo hemos mencionado, lo que nos faltó mencionar es que también hay familia de la herpes simple, herpes zoster, virus del nidloxiental, entre otros virus que también producen encefalitis. Entonces, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial para ver si es SARS-CoV-2, hacer las pruebas virales del virus de la gripe, de la varicela, que es otro. Los síntomas de encefalitis incluyen, bueno, ya sabemos, fiebre, cefalea, crisis. El diagnóstico precoz es determinante para asegurar la supervivencia de estos pacientes, ya que estos síntomas también pueden suceder en pacientes con COVID, con neumonía o hipoxiagra. El diagnóstico de encefalitis se confirmó en este caso al aislarse el SARS-CoV-2 también en el líquido cefalo-raquino. Bueno, acá también en la resonancia también se describió las lesiones que había cerebrales, el paciente necesitó ventilación mecánica por la neumonía y las crisis generalizadas que tenía. Acá está un resumen de todas las complicaciones neurológicas que deberían de evaluarse en estudios epidemiológicos y en COVID-19. El paciente llega con una complicación neurológica y a veces obviamos los síntomas respiratorios al tener un resultado pues de un antígeno una prueba rápida nos confiábamos y el paciente lo mandábamos a hospitalización el paciente en unos siete días también presentaba síntomas en el área no COVID y aparte de todo eso pues contaminaba el paciente del costado el personal de salud que en esos lugares no cuentan con todo el EPP como se tiene en el área COVID y bueno ahí venían los casos incremento de casos tanto en el personal de salud como en los pacientes que estaban al costado de ese paciente ya dejando el tema en sí hablar de un poco de anatomía y fisiología creo que nos faltaría un poco de tiempo para hablar un poco de anatomía que en realidad en la hora que vamos a tener nos va a quedar un poco cortos creo que anatomía no vamos a tocar en este en este momento más bien pasaríamos a la exposición en sí que vienen a hacer los cuidados de enfermedad neurológica en el paciente en el paciente en la UCIN bueno reflexionemos primero cómo es el trabajo del personal de enfermedad que a veces desconocen los otros compañeros del personal de salud como nos ven al costado del paciente nos ven monitorizando al paciente pero no saben cuál es el trabajo en realidad que realizamos exhaustivo contacto con el paciente las 24 horas bueno hay estudios de investigación donde menciono cuál es la importancia del efecto de disminuir los efectos secundarios o el efecto de las enfermedades en los pacientes solo con la educación que hace enfermería a sus pacientes también vemos estudios de la percepción del trato digno de los de los familiares a los pacientes neurológicos bueno hay una infinidad de casos donde se ven pues que la calidad de atención y la mejora del paciente es muy importante el trabajo que realizamos los enfermeros en las unidades críticas intermedios en hospitalización hay otro estudio el objetivo o empeño es difícil de llevar a cabo pero que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta nosotros para que ustedes conocemos el personal de salud nosotros trabajamos con un proceso de atención de enfermería que es PAE donde nosotros valoramos hacemos la recolección de información hacemos un examen físico valoramos también la historia clínica los antecedentes y tenemos nuestros diagnósticos de enfermería de acuerdo a estos diagnósticos de enfermería ya esquematizados internacionalmente con la NANDA que es el libro que manejamos nosotros para diagnosticar con una guía de diagnósticos hacemos la planificación la ejecución y la evaluación en cada turno cada turno evaluamos y nuestros objetivos han sido completados la valoración del paciente neurológico la valoración de los pacientes con trastorno neurológico es el primer punto del proceso de enfermería y constituye la base para el diagnóstico hacer una buena historia clínica y una exploración física es muy importante porque si no evaluamos la historia los antecedentes del paciente como vino que presentó no vamos a poder determinar o ayudar al paciente se nos puede ir a un punto muy importante para poder determinar el diagnóstico y la resolución del problema la exploración física tenemos que evaluar el nivel de conciencia la función motora sensitiva la evaluación pupilar el patrón respiratorio y los signos vitales todo esto viene a ser la evaluación neurológica todo esto en conjunto ninguno resta más menos que otro punto la evaluación viene a ser completa la evaluación de la conciencia vamos a evaluar la función de integración cortical que permite al ser humano darse cuenta de su medio interno como el externo y responder eficientemente a las necesidades derivadas de la interacción el paciente está conectado con la realidad con el medio ambiente cuáles son las causas de las alteraciones de la conciencia en múltiples casos neurológicas pueden ser por tumores MAP ACV hemorragias sudor de la enfermedad si son traumáticas un TEC una TBM toxicológicas puede ser por drogas puede ser por medicamentosas metabólicas puede ser por hipoglicemias insuficiencias hepáticas hiponatremia paciente que llega a shock trauma por ejemplo en emergencia yo trabajo en emergencia también 5 años en la UCI en shock trauma paciente que viene pues este con una hiponatremia lo entuban luego del resultado del laboratorio y todo la clínica general del paciente al día siguiente con una reposición hidroelectrolítica el paciente despida pero lo retiramos psicogénicos es una esquizofrenia catatónica y pacientes que vienen con unas estatus convulsivos y al final era un paciente psiquiátrico entonces tenemos que valorar ver los antecedentes de la historia clínica para el mantenimiento de la conciencia es necesario de tres estructuras en el sistema nervioso central que se mantengan indemnes tanto física como funcional la corteza cerebral el sistema retículo activador ascendente que está situado a nivel del mesencefalo y del puente y en las vías que unen y en las vías que unen estas estructuras la mayor parte de las alteraciones de la conciencia siguen recorrido océfalo caudal es decir de la corteza hacia el tronco cerebral pasando por estructuras intermedias y clínicamente se expresan de menos a más graves por letargia o nebulación estupor y coma para evaluar el nivel de conciencia si el paciente está letárgico cuando está letárgico cuando tiene una dificultad para mantenerse de forma espontánea a un nivel de vigilia adecuado y estable cuando está omnibulado el paciente para lograr el paciente para lograr o mantener la vigilia requieren de estímulos exógenos o doloroso estimulas el dolor y se te desperta se conecta por momentos por la remedia estupor el despertar solo se consigue con estímulos no susceptibles y el coma viene a ser la estimulación enérgica en la cual al hacer perdón al hacer una estimulación enérgica no produce ninguna respuesta nerviosa voluntaria puede hacer incluso una decorticación una desagradación manos con extensión piernas con extensión hacia adentro o hacia hacia bueno la interacción enfermero-paciente como mencionábamos es muy importante si nosotros nos detallamos mucho a la parte la parte de la de la digitalización ahora que ya hay clínicas donde todas las historias clínicas las hacemos directo a la computadora o tenemos tablets para realizar las notas de enfermería incluso ya tienen ahí el NANDA para poder sacar el diagnóstico si bien es cierto nos ayuda a hacer el trabajo más rápido pero no podemos quedarnos pegados a la computadora y evaluar y olvidarnos de evaluar a nuestro paciente lo primero es interactuar con el paciente de forma adecuada evaluarlo ¿no? hacer un examen físico para poder luego diagnosticar y hacer nuestro bien nuestro PAE ¿no? ¿cuáles son las escuelas de evaluación del nivel de conciencia la escala de Glasgow que en otros países en el área neurológica ya no la usan el uso adecuado es la escala de forest call la escala que son usados en otros países en el área de neurológica acá podemos ver la escala de Glasgow ya conocida por todos nosotros si no podemos nos detallamos más tiempo ¿cómo estimulamos este el dolor en el paciente para un estímulo nociceptivo a nivel central puede ser un pelliz con el trapecio o una compresión external olvidémonos ya de hasta ahora he visto en algunos compañeros profesionales de la salud que el peñisco a las mamas ¿no? eso ya se dejó hace mucho tiempo pero de todas maneras siempre es bueno aclarar para buscar un estímulo asesitivo un peñisco en el trapecio o una compresión external y si queremos ver un asesitivo periférico la aplicación de la presión en el lechungual ¿no? a nivel de los dedos acá vemos la escala del forest call y la escala de NIS también que también es usada en otros países en todo paciente que ingresa con un problema neurológico en este caso en un stroke mayormente lo usamos para el manejo de strokes ¿no? usamos la escala de NIS bueno acá había un video sobre la escala de NIS pero bueno para este evento no es necesario ese video ¿no? acá vemos las escalas la clasificación hacer una tomografía para ver las hemorragias o la idea la función motor ¿no? ¿cómo evaluamos la función motor? el movimiento motor involuntario puede el paciente tener fasciculaciones ¿no? movimientos involuntarios en el rostro clonos mioclonías coria tics todo eso vamos a evaluar en el paciente ¿no? el volumen y el tono muscular como es el tamaño la forma de los grupos musculares vamos a determinar el grado de flacidez de hipotonía hipertonía o si hay atrofia todo esto es muy importante para la fuerza motora la fuerza generalmente otros se han restringido solamente a evaluar la fuerza motora ¿no? que usamos un parámetro 1, 0 si no lo mueve ¿no? y 5 si hay un movimiento normal se explora el movimiento de las extremidades superiores e inferiores para determinar signos de focalización es posible a veces que podamos tener respuestas asimétricas ¿no? puede haber plejía en un lado puede haber hemiparecia en el otro lado siempre cuando hay una hemiplegia indica la lesión del hemisferio contralateral ¿no? excepto si se trata de una parecia o de una convulsión cuando el paciente presenta una convulsión nos podemos confundir ¿no? al inicio va a tener una parecia ¿no? pero eso no quiere decir que la lesión sea a nivel al lado en el hemisferio contralateral ¿no? así que tener mucho cuidado en una convulsión en el tono muscular como ya lo mencionamos ¿no? la flacidez la hipertonía la hipotonía la espasticidad ¿no? acá vemos el signo de cerebración o de corticación ¿no? con la retación externa la retación interna ¿no? acá vemos la escala de degradación de la fuerza muscular como mencionaba cero es ausencia de movimientos y cinco es el movimiento activo ¿no? contra la resistencia completa otros usan estos términos a nivel de cuatro o tres por tiempo ¿no? cuentan cuántos segundos está elevado el miembro inferior o superior y de acuerdo a eso le dan un puntaje en la evolución pupilar también es muy importante cómo está la reacción pupilar es a través de una inervación del nervio ocular motor 3 el tercer par nervio craneal ¿no? ¿en qué evaluamos en las pupilas? evaluamos tamaño forma y reacción a la luz también vamos a evaluar los movimientos oculares entonces ¿cómo vamos a ver? si es que el tamaño son isocóricas anisocóricas si es que hay invernación cambios en la vamos a ver por ejemplo ¿no? un paciente tú encuentras una evaluas la pupila izquierda en dos tres y la la derecha en cuatro cinco ya estamos hablando de la inisocoria entonces por ejemplo ayer tuvimos un paciente que fue superado de una craniotomía donde las horas son importantes en media hora el paciente presó con con una secreción purulenta por la ira posoperatoria un posoperado el tercer día se presenta una secreción el paciente disminuye una alteración del sistema respiratorio el paciente está con cánula binasal pasa a máscara del cerebro a máscara de venturi perdón evaluamos la la enfermera se obvio evaluar el tamaño de las pupilas ¿no? donde se vio una anisocoria vemos al paciente tenía una anisocoria más severa donde se evidencia ya un ya el paciente estaba enclavando una herniación entonces estos detalles pequeños como la la evaluación pupilar en un paciente neurológico es muy importante la mideasis o la miosis la forma circular debe ser circular si eso voy ¿de qué indica? indica compresión en el tercer parqueanel hay un aumento de la presión intracaderal porque a veces el paciente cuando tiene un pic podemos evaluarlo cuando tiene su camino nosotros decimos camino podemos evaluar si hay aumentos del pic pero si es que no tiene ¿cómo evaluamos el paciente? ¿cómo sabemos clínicamente si hay un aumento del pic? eso también es muy importante la reacción a la luz se indica si hay una función adecuada del segundo o tercer nervio craneal si es rápido perezosa si es arreactiva o es fija los movimientos oculares permiten evaluar el nervio 3 4 y 6 acá vemos más de eso por ejemplo si hay con las pupilas podemos ver un nivel de afectación porque si el tamaño de las pupilas son mióticas hay un daño a nivel del diencéfalo si están midiáticas a nivel de mesencefalo si hay daño de la protuberancia puede ser miosis si hay daño vulvar también puede ser midiás y si hay anisocoria podemos ver una comprensión del tercer paracranial acá también el signo del ojo de muñeca como vemos al girar la cabeza la paciente te sigue la mirada o no te sigue la mirada el patrón respiratorio el patrón respiratorio es muy importante las valoraciones del patrón respiratorio ayudan a identificar el nivel de disfusión o lesión del tronco cerebral también valora la efectividad del intercambio vacioso para mantener niveles adecuados de oxígeno o dióxido de carbono cuál es el nivel de afectación por ejemplo si hay un paciente que tiene un patrón respiratorio que es maul o pone apneusica o atáxica o de chain stop podemos ver dónde es la lesión puede ser en mesencefalo protuberancia a nivel vulvar o diencéfalo es una relación acá vemos los patrones cuáles son las y en la gráfica si el paciente tiene un monitor vamos a ver cómo es la gráfica en cada uno si es atáxica de bio chain stop pero lo que emana es la clínica del paciente siempre eso tenemos que ver no tenemos que guiarnos en el equipo en el ventilador en el camino nosotros tenemos que evaluar al paciente la clínica del paciente es muy importante puede estar desconectado un parámetro del monitor podemos tener alguna falla en el ventilador una válvula de inspiración respiratoria o válvula inspiratoria puede estar fallando y bueno no nos damos cuenta cuando lo principal es el valor al paciente acá más de eso el monitoreo de los signos vitales que es muy importante debido al estado hiperdinámico posterior de una lesión intracranial se alteran la presión arterial se altera el ritmo cardíaco la temperatura la frecuencia cardíaca es muy importante el monitoreo de signos vitales en estos pacientes porque solamente como les mencionaba como hablamos el aumento de la presión arterial y disminución de la frecuencia cardíaca podemos estar evidenciando una triada de Cushing podemos identificar un aumento de la presión intracranial podemos diagnosticar una herniación simplemente evaluando al paciente si vemos vómito un vómito explosivo informamos al médico el médico lo evalúa hacemos un examen exhaustivo vemos las pupilas tomografía de control el paciente está enclavado lo detectamos a tiempo signo de irritación meningia podemos ver si es que el paciente tiene rigidez de nuca igual también si hay vómitos fiebre cefalea signo de Kiernan Zinskine entonces hay dos formas de monitoreo neurológico el no invasivo que el invasivo ¿cuáles están más a cargo de enfermería? el monitoreo no invasivo también monitoreamos hacemos el monitoreo invasivo con el monitoreo del PIC del catéter del bulbo yugular pero nuestro trabajo más exhaustivo está en la evaluación neurológica del paciente para el monitoreo no invasivo evaluando el estado de conciencia lo que ya hemos mencionado lo hemos acabado de mencionar la reactividad pupilar la respuesta motora signo de focalización las funciones vitales todos esos monitoreo ahora también por parte del médico está el electroencefalograma el Doppler arteriovenoso a nivel invasivo que tenemos el monitoreo del PIC el catéter vulvular la línea arterial la ventilación mecánica y la capnografía en el hospital manejamos este catéter de saturación vulvo yugular donde determinamos si el flujo sanguíneo cerebral es suficiente o excesivo excesivo o insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas cerebrales del oxígeno los valores por encima del 50% tenemos un paciente que está adecuadamente una saturación vulvular adecuada acá vemos una foto siguiente entonces la saturación vulvular debe ser si es que está también mayor del 75% también es dañina ahí estamos hablando de un hiperemia a diferencia del está menos del 50% entonces los parámetros aproximadamente el 50% bueno acá hay algunas observaciones sobre el equipo que usamos la presión tisular de oxígeno cerebral también los valores normales son de 15 a 30 la media es 20 si es que vemos una una presión tisular de oxígeno entre 15 y 10 estamos hablando de una epoxia tisular moderada y si hablamos de una si no los valores de menos 10 milímetros de mercurio estamos hablando de una epoxia tisular grado nunca más de presión en el electroencefalograma también es muy importante para evaluar los pacientes en los niños en el hospital se hacen video video electroencefalograma al niño lo mantienen despierto todo el día luego lo echan a dormir ya durante la prueba y le producen estímulos frío calor olor y de acuerdo a eso van viendo cuáles son los estímulos para producir las convulsiones y ahí vemos todas las las ondas las ondas la alfa beta gamma esto ayuda a confirmar el diagnóstico de convulsiones muerte cerebral acá vemos también los ecodoples los ecodoples también son el monitoreo no invasivo el monitoreo de signos vitales el control de presión arterial es muy importante en estos pacientes al existir lesión en áreas de tejido cerebral los mecanismos autorregulatorios se pierden y los cambios de presión arterial producen alteraciones en la presión de la perfusión cerebral cuáles son los valores de la presión de perfusión cerebral si está incrementado de 100 a 120 estamos hablando de una vasodilatación por lo tanto hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral si estamos hablando de una presión de perfusión de 60 estamos hablando de una vasodilatación por lo tanto estamos hablando de un incremento del flujo sanguíneo cerebral no podemos irnos a un extremo ni al lado inferior tenemos que mantener los valores normales la presión de perfusión cerebral va a ser igual si nosotros queremos medirla es igual a la presión arterial media menos el pic ¿no? como acercamos la presión arterial media a veces no tenemos pero con el monitor nos llegan nos llegan los valores del pan de todas maneras por si acaso están ahí el valor adecuado de la presión de perfusión cerebral viene a ser de 80 donde nos manifiesta un adecuado para aporte sanguíneo y si tenemos por debajo de estos niveles ya hablamos de una isquemia como ya lo hemos mencionado acá en este gráfico podemos ver si hay una disminución de la PAP por lo tanto va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral va a haber un avaso de hidratación va a haber un aumento de flujo sanguíneo cerebral y este aumento de flujo sanguíneo cerebral va a haber por consiguiente un aumento de la presión de clánea y esto va a hacer que el paciente se clave se complique el control de la temperatura también es muy importante en un paciente neurológico ¿por qué? el metabolismo cerebral aumenta de 5 a 7% por cada grado de sentido que aumente la temperatura ¿qué quiere decir? si el paciente está con 38 de temperatura va a haber un metabolismo cerebral incrementado al 5% lo ideal es mantener a un paciente en una temperatura entre 35 y 37 grados en las primeras 14 horas de reproducción de la licencia cerebral en otros países ya usan otros tipos de mantas con presas frías que la vamos a ver más adelante manteniéndose durante los siguientes 72 horas ¿qué efectos clínicos los tenemos? disminuyen los requerimientos energéticos neuronales disminuye la liberación de glutamato y serotonina disminuye la presión intercranial y altera la expresión de genes involucrados en la putosis por eso es muy importante actualmente hablamos de la hipotermia terapéutica ¿no? tampoco vamos a llegar a algún extremo ¿no? todo está regulado por un sistema electrónico ¿no? donde se las mantas las mantas térmicas donde se conectan al paciente y podemos lograr una temperatura adecuada al paciente ¿no? la frecuencia y el ritmo cardíaco es muy importante el vulgo y el nervio vago aportan el control parasimpático del corazón al estimular esta zona inferior del tronco cerebral se produce una radical que también se da cuando tiene un lugar cuando hay un incremento de la pic ¿no? cuando hay un incremento de la pic podemos hacer una radical además puede producir arritmias como bloqueos ventriculares o la diligenación ventricular por eso es muy importante también evaluar la frecuencia cardíaca y el ritmo ¿no? cómo está el ritmo no solamente ver la frecuencia también ver el ritmo en el monitoreo de la presión intracranial muy importante en los adultos por debajo de 15 hasta 20 estamos hablando de agua adecuada ¿no? menor de 15 generalmente en las craniotomías por descompresión por descompresión ósea ¿no? con exposición y en los niños por debajo de 7 antiguamente pues trabajamos con estos equipos ¿no? donde hacíamos una línea media a nivel de la del pabellón auricular pero actualmente ya contamos con el camino este es el nuevo viene un dispositivo directo al nivel cerebral ¿no? dispositivo electrónico igual que al monitor que la línea que la línea arterial igual dicho se conecta el catéter viene con un dispositivo electrónico que se conecta y nos da los valores del pib en el camino ¿no? acá vemos otro dispositivo otro camino ¿no? de la misma forma que la línea media arterial como les explicaba ¿no? el catéter viene un dispositivo electrónico directo a la máquina bueno estos son términos este del manejo de la pib el flujo sanguíneo cerebral que ya mencionamos ¿no? los componentes de la pib bueno en esto no vamos a ahondar mucho ¿no? ¿cuáles son todos los en cuanto al manejo de la pib creo que ya es es un tema muy muy diferente ¿no? acá vemos un ¿dónde son las inserciones de los catéteres? puede ser intraparenquimal puede ser intraventricular puede ser en el espacio subarainoideo puede ser en el espacio epidural ¿no? todos y cada uno de estos sistemas de acuerdo a su localización atómica ofrecen ventajas y desventajas ¿no? lógicamente que las las que están a nivel de la ventricular son de mayor riesgo ¿no? para el paciente ¿cuáles son las indicaciones para monitorizar la pib cuando hay compromiso del estado de conciencia el paciente está con un largo de siete o menos cuando hay un tratamiento médico empírico donde no evidencia mejoría clínica una patología multisistémica con compromiso de la conciencia a causa del manejo de las injurias pueden tener un efecto nocivo sobre las cirugías en caso donde haya reparado un tumor una lesión vascular y también el postoperatorio de patología intercalina severa lo que se está sugiriendo ahora es pues mientras menos invasivo sean los procedimientos mejor antes todo los pacientes que salían postoperados teníamos tres cuatro pacientes con pica en la sala actualmente por la y por la pandemia han disminuido también la colocación de las y las intervenciones quirúrgicas los pacientes ya no ingresan por consulta externa hay un paciente que necesita ser operado tiene que ingresar por emergencia y directamente ingresa a nuestra sala sala de operaciones y de la sala de operaciones pasa a la UCI la UCI y neurocirugía esta pandemia nos ha enseñado pues al inicio el miedo que tenían no solamente todo el personal de salud había un miedo en la parte no solamente del personal de enfermería los médicos cuando iban a ingresar a la sala de operaciones el paciente que venía con una prueba de antígeno una prueba rápida que luego cuando llegaba al servicio el paciente se veía positivo y empezaban sus problemas respiratorios se suspendía la cirugía hasta ver si era beneficioso para el paciente la cirugía evaluaban el riesgo de beneficio y si ameritaba hacer la operación el paciente subía a la sala de operaciones ya contando con todos los medios de protección para el cirujano y todo el personal que trabaja esa operación ¿cuáles son las contraindicaciones de los pacientes que estén despiertos o en quiénes la evaluación neurológica es suficiente? ya hemos mencionado que la evaluación con una evaluación exhaustiva neurológica adecuada sin ser invasivo podemos tener monitorizar bien a nuestro paciente pero es un monitoreo continuo en presencia de coagulopatías los diversos procedimientos pueden desencadenar hemorragias o hematomas periquilantes el monitoreo debe continuarse cuando el PIC se ha normalizado después de 48 a 72 horas de haber interrumpido la terapia oriental tratamiento de la PIC elevada acá está el catéter y el camino estos equipitos son los que más usamos en el hospital no tenemos acá es en el servicio como se hace incluso hacen colocación de PIC ahí en el servicio el área de inserción acá podemos ver otro pacientito cuáles son los riesgos los riesgos de la infección el sangrado el daño al tejido cerebral con efectos neurológicos residuales el riesgo de la anestesia general generalmente en los niños y todos todos los niños es con riesgo con anestesia general cuando hay incapacidad para ubicar el ventrículo y colocar el catéter con precisión dentro del tratamiento de los cuidados la posición del paciente debe ser a 30 grados la hiperventilación manejo de fluidos en estos pacientes los balances hídricos lo hacemos cada hora cada dos horas debido a que nosotros usamos soluciones hipertónicas cuando salen de salas de operaciones podemos usar pacientes con soluciones hipertónicas al 7.5% al 5% y vamos disminuyendo a 3% ya luego para el paciente pasa a intermedios y luego generales la sedación también es importante generalmente usamos mirazolam fentanil o propofol en el hospital no contamos con remifentanil o con otro tipo de fármacos que hemos escuchado desde matadina el famoso preseir que el doctor mencionaba que sería mejor la elección para la sedación pero lamentablemente no contamos no cogemos lo que está más a la mano y lo que más hemos usado pues incluso en los pacientes en COVID-19 que hemos usado mirazolam fentanil orocuronio ecuronio y propofol el control de la temperatura como ya hemos mencionado porque es importante el control de la presión los diuréticos hismóticos como ya les mencioné acá es ya se ha dejado de usar bastante el manitón mayormente usamos soluciones hipertónicas he visto varios debido a varios estudios donde mencionan que tiene menos efectos secundarios en el paciente corticosteroides esto ha sido una dificultad para nosotros en cuanto a pacientes que eran COVID con los síntomas no había síntomas de neumonía entonces no había prescripción para usar el riesgo de usar corticosteroides nos limitaba que la paciente se puede complicar la infección de COVID los calcio antagonistas los control de crisis comiciales todo paciente que entraba por un problema neurológico habría tenido que usar un comicial generalmente en el hospital se usa la fenitoína pero ya para el paciente se va de alta usa otro el Valpras generalmente es el más usado el que te cubre todos los tipos de convulsión y bueno el dernaje líquido cefaloracidio también acá hay un poco más sobre los monitoreos monitoreos de las gráficas de las PIC los análisis cuando el paciente es muy importante la posición del paciente nosotros acá hay estudios podemos ver que solo el cambio de posición del paciente puede haber incrementos de la presión intercalina acá podemos ver otro gráfico donde el paciente tose la aspiración tiene que ser bien certera con mucho cuidado con una técnica donde el paciente no exija o estimula la tos acá podemos ver un incremento del PIC mientras el incremento sea por unos segundos no hay problema el problema es cuando es continuo como vamos a ver acá cuando hay rotación de la cabeza el paciente tiene que estar derecho no podemos girar al paciente incluso el paciente cuando sale de operaciones el paciente que no se baña que no se le movila en eso hay a veces con los médicos pues el paciente está que está en un estado de higiene pues que tenemos que mover un poquito al paciente de ahí estamos en eso basta que muevas un poquito al paciente pueden ver ustedes en estos gráficos como son los cambios de PIC un paciente a pesar de tener tracheostomía y poder ser menos menos provocar menos tos en el paciente pero a pesar de eso vemos gráficos donde si se ven la variación de la variación de la PIC entonces tenemos que cuidar a estos pacientes la aspiración tiene que ser una aspiración perfecta perfecta en el sentido de que menos tiempo rápida y efectiva aspirar todas las secreciones la rotación de las cabezas también se hace la movilización por falta de personal la agarramos y llamamos al enfermero que está en el lado de intermedios al médico que está ahí nos ayuda la movilización entonces la movilización tiene que ser en equipo el trabajo tiene que ser en equipo la hiperextensión en el cuello también incrementos en el PIC acá también acá pueden ver los incrementos incluso en el ASEO hay pacientes que vamos retirándole la ASEO analgesia y van despertando y se saca la zona nasogástrica muy dificultoso porque para colocar la zona nasogástrica mira cuánto se incrementa el PIC y si no lo logras hacer de forma certera puede ocasionar daño cerebral el tiempo de aumento del PIC también actualmente existe microdialis cerebral esto es lo último que no tenemos en el hospital esta es la microdialis cerebral y bueno este es el videos para ver la temperatura para escalar el dolor del paciente la escala 10 pero ese equipo es un poco claro no lo manejamos tampoco este las conclusiones es que bueno las complicaciones neurológicas todavía no están bien definidas como ustedes han leído los casos hemos visto los casos al inicio no están bien definidas se puede haber sido por la patología o puede haber sido por la propia no ha sido inconcluyente los casos en cuanto a la clínica la presentación bueno esa es toda la evidencia que tenemos ustedes han visto que el manejo neurológico es muy importante a pesar que el paciente pueda tener COVID-19 en el servicio lo que lo que se ha hecho es si el paciente ha tenido COVID-19 y que se amerita el riesgo-beneficio entras a la operación y en los estados convulsivos o otro tipo de estados el paciente es estabilizado y luego es referido a un área COVID bueno eso es todo a ver si hubiera alguna pregunta ¿qué es lo que se ha hecho? 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 ¿qué es lo que se ha hecho?